Atenta a las preguntas y sobre todo mucha tranquilidad, ¿no Maribel? Sí, bueno, estoy un poquillo nerviosa. Bueno, tranquila, tranquila. Solo están en juego 50.000 euros, nada más y nada menos, Maribel. Madre mía, 50.000 euros. Venga, vamos allá, Maribel. Comienza la cuenta atrás. Contiene la C. ¿Quién va a pagar la subida del IVA? Los ciudadanos. Correcto. Contiene la D. ¿A quién va a repercutir la subida del IVA? A los desgraciados de los ciudadanos. Correcto. Contiene la I. ¿A quién va a afectar verdaderamente la subida del IVA? A los infelices de los ciudadanos. Muy bien, Maribel, solo te queda una. Atenta. Contiene la P. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la subida del IVA? Los pringaos de los ciudadanos. Maravilloso, Maribel, increíble. Has completado el rosco. Te llevas 50.000 euros, Maribel. 50.000 euros, por Dios, 50.000 euros. Qué pasada. Espera, espera, Maribel, un momento, un momento. Has ganado, es verdad. Pero hay que aplicarle los impuestos a tu premio. Vamos a ver, con la subida del IVA, el IBI, el impuesto de sociedades, el de patrimonio, a ver. ¡Uy, Maribel, lo siento! Se te va el premio en impuestos. Es más, te sale negativo. Nos debes 12 euros con 65 céntimos. Redondeando 13, Maribel. Oye, si lo llevas suelto, nos lo dejas en la mesa a la salida, ¿eh? Pero bueno, o sea, hay que joderse, ¿eh? Es más, te toma, ¿eh? No tienes mierda. ¡Gracias!